Vamos entonces, Guillermo Alfredo Terrera, hace décadas atrás, aquí en FM Astral, hablando con quien le salva, y la otra voz es Carlos Palomares. Bueno, vino a pasar unos días de descanso. Vine a pasar realmente unos días de descanso, sí. Mucho trabajo por allá, por Buenos Aires, muchos alumnos. Mucho trabajo, porque los alumnos son bastantes y hay mucho trabajo. Bien. Profesor, lo invitamos porque usted es una figura reconocida en todo el país, con respecto al tema metafísico, al tema espiritual. Antropología metafísica. Antropología metafísica, ¿no? Antropología, la ciencia del hombre metafísica, es decir, encima de lo físico. Bien, con respecto a esto, ¿cuál es su mirada sobre el mundo de hoy, sobre estos últimos años que hemos vivido y la situación del hombre? Es mala, ¿eh? Es mala. Es mala. ¿Y sigue mal? Y sigue mal. Por eso yo no quiero tocar ese tema, porque no está bien el mundo, todo el mundo, no es solamente la Argentina que puede tener problemas, sino es todo el mundo que tiene problemas. Tiene problemas Estados Unidos, los va a tener problemas muy serios, los tiene problemas la China, el Japón, Francia, Inglaterra, Suecia, Noruega, Rusia tiene grandes problemas también, que ustedes no saben, que una guerra civil interna que la devora a Rusia. ¿Ah, sí? Claro, nada más que los rusos son vivos y se callan la boca, y los norteamericanos son más vivos que los rusos y se callan la boca. Ajá. De todas las cosas, pero es una guerra civil tremenda que tiene, que se dan bala y se meten bala, y hay muertos, y hay heridos, y hay de todo. Profesor, habiendo esta semblanza del mundo de hoy que usted nos pinta, y que uno puede... No, 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 que yo no pinto. O sea, que uno puede comprobar... Que es, que es del mundo, es del mundo. No, yo no pinto nada, no, no. Yo no hago nada más que decir las cosas que uno ve que están sucediendo en el mundo. Bien. Por eso le quería decir, que usted pinta de una forma, y uno de pronto puede comprobar diariamente todo el tiempo. Claro, claro. ¿Cuáles serían los, digamos, los puntos básicos en que cada persona, en que cada ser humano, tendría que afirmarse para no caer en la desesperanza? Mire, para no caer en la desesperanza, yo pienso, esto es una cosa que piensa uno, que el hombre se tiene que espiritualizar más. Se tiene que espiritualizar más, porque la desgracia del hombre, del hombre del mundo, del hombre contemporáneo en el mundo entero, es casualmente el materialismo que lo lleva a límites insospechados al hombre. ¿Hay algún indicio que usted haya visto en algún sector del mundo, como que podría haber una lucecita de esperanza para una recuperación de una situación más estable? Mire, hay luces de esperanza, hay luces de esperanza en varios países del mundo, pero yo me lo callo a eso, porque no quiero agraviar a la gente con cosas que... Pero hay, hay en Francia, hay en Alemania, hay en la misma Estados Unidos, hay en muchos países, grandes países, superpotencias, digamos así, aunque ahora la superpotencia del mundo es una sola, que es Norteamérica, que le pone la pata encima al país que quiere. Esa es una desgracia que mata el espiritualismo del hombre contemporáneo. Profesor, usted me dice si quiere o no contestar esta pregunta, ¿no? Pero yo sé que usted es un hombre de una cultura muy grande, muy vasta, sé que le interesa mucho el tema geopolítico. Le querría preguntar, ¿cuál es su interpretación, por ejemplo, si usted la permite la pregunta, o si la acepta, de esta nueva entrada en juego, por ejemplo, de Irak? ¿Usted qué cree que es lo que está sucediendo con este personaje que es Adán Hussein? Yo he estado dos veces de visita en el Irak. Y el Irak era un país, yo se lo voy a decir, porque es así, es la verdad, es un país que ha recibido apoyo de Norteamérica, apoyo de Inglaterra, apoyo de Francia, apoyo de Alemania, apoyo de Israel, Israel, porque Israel es chiquito en el mapa, pero es enorme en cuanto al dominio que tiene económico y financiero del mundo entero. Claro. Entonces, la guerra química, por ejemplo, que le echaba Irak encima del Irán, yo lo he visto también en el Irán, porque he estado en el Irán, en el Irán he estado dos veces, estuve dos veces en el Irak, y la guerra química, la guerra biológica que le echaba, pero era una guerra que era entregada por Norteamérica, por Inglaterra, por Francia y por el Estado de Israel, tan es así que el Estado de Israel en un momento fue y le bombardeó las usinas de agua pesada que tenía el Irak. Ajá. Entonces, bueno, pero... Es muy sencillo, yo digo la verdad nada más, al que le duela la verdad, bueno, y si no, que se la chupe, ¿qué le va a hacer? Es una cosa que, claro, es la verdad. O sea, que usted cree que Saddam Hussein estaría como tratando de cobrar alguna cuenta. Mire, a lo mejor se cobra una cuenta o a lo mejor tiene que pagar cuentas él también, porque él ha hecho sus grandes macanas cuando todos los milicos que se habían ido de Irán a donde estaba Mohamed Reza Pablevi, claro, se fueron al Irak y le dijeron, vos en 20 días llegás a Teherán. Y resulta que el tipo llegó a la ciudad de Defusé, a Defusé más o menos en 20 días, y de Defusé se tuvo que volver hasta el río Khartoum, se tuvo que volver el tipo porque los iraníes lo hicieron pelota. Entonces, no, no, ahí hay que decir las cosas como son. Lo hicieron pelota los iraníes. Entonces el tipo les echó toda la guerra bacteriológica que el alatola Ruboliá Jomeini no se la quiso echar nunca jamás encima porque era una guerra en contra de los principios humanitarios que sostenía el Irán. Pero, este, ahí los causantes de la desgracia de Saddam Hussein fueron todos los militares, toda la milicada que se fue y lo aconsejó mal y le hizo creer que en 15 o 20 días llegaba a la ciudad de Teherán. Teherán es una ciudad que es más grande que la ciudad de Buenos Aires. Tiene como 6 millones de habitantes de Irán. Así que, de ese cuesta usted. Profesor, le quiero hacer una pregunta, ya que estamos, por lo menos, para cerrar este capítulo de geopolítica, como estamos charlando, ¿no? Sí, sí. Porque hace, porque es muy interesante, se te va muy interesante. No, 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 es interesantísimo. Y por eso me... Yo soy, y soy un especialista en geopolítica. Perfecto, por eso aprovecho que usted esté acá con nosotros. Soy un especialista en geopolítica. Tengo libros de geopolítica, incluso. Tengo libros. Yo fui en la Universidad Argentina, en la Universidad Nacional, digamos, fui el hombre que inauguró la Cátedra de Políticas Sociales. Por eso, aprovechando... Le digo, y eso lo sabe todo el mundo, que el tipo que dio la primera clase de política social en la República Argentina se llamaba... Bueno, se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Quisiera no fue... Profesor, quería preguntarle, o sea, quería saber cuál era su concepto. Sí. Nosotros no hace mucho, era una semana, diez días, estábamos dando una idea, o coincidiendo, de que de pronto nosotros nos encontramos aquí en nuestro país con un extenso territorio. Un extenso territorio despoblado y un extenso territorio sin explotar. Y tenemos, mirando, haciendo una mirada general hacia el mundo, lugares que están completamente en las antípodas, o sea, lugares muy poblados y donde ya no queda que explotar. Entonces, decíamos que de pronto podría, si no se trabaja con la suficiente conciencia, la tierra en nuestro país, podríamos ser muy bien mirados, o como, ¿cómo podría decir?, como objetivo de otros lugares densamente poblados. ¿Cómo ve usted esa posibilidad de acercamiento de otras naciones? Yo lo veo mal a eso, mal, mal, mal. No que lo vea mal, perdóneme. No, perdóneme, quiero aclarar un poquito. ¿Cómo ve usted eso como posible de suceder? Como posible, ningún país va a venir y va a hacer su industria acá, y menos así una industria agropecuaria, que es algo espantoso, es una industria que está, en la Argentina está aliquirada. La industria agropecuaria no existe más, en la República Argentina no existe. Entonces, si usted, si trae, por ejemplo, chilenos, se van a quedar con la Patagonia. Si trae brasileros para que entren en aviones y en corrientes y en todos lados, incluso se habla el idioma portugués, va a quedar de Brasil. Pero usted no ve como tentadora a nuestro país, por parte de otras naciones. No, es que es tentadora la Argentina, hasta para la China comunista es tentadora. Claro, esas tierras vírgenes que hay ahí. No, tierras vírgenes guardas, no tanto tierras vírgenes. Bueno, algunas. Y de decir, que eran vírgenes, pero son vírgenes usadas ya. No son tan vírgenes. No son tan vírgenes, son vírgenes usadas. Y el problema que tiene la Argentina es ese, que Chile ahí nomás se va a agarrar la Patagonia para él, porque siempre los chilenos han querido la Patagonia. Se circulan planos. Eso, y planos y de todo donde la Patagonia es chilena. Entonces todo va a ser de Chile o todo va a ser de Brasil. Y Perú no vaya a creer que es tan otario tampoco. Perú, que manda 700.000 peruanos a la Argentina, porque es más o menos el cálculo a grosso modo que se hace de los peruanos, no vaya a creer que en su momento, aunque son peruanos que vienen todos a trabajar con una mano de obra muy, muy, muy disminuida acá en la Argentina, muy barata, vienen a trabajar. Entonces, le están haciendo un daño a los argentinos. Porque hay 80.000 argentinos y hay... Hay muchos. Hay muchos argentinos que necesitan trabajar. Entonces, es un disloque. Yo ese es un tema que no lo quiero tocar, el tema de las tierras públicas no lo quiero tocar, porque viene un individuo como Benetton, por ejemplo, el cefardita italiano Benetton, y se compra de golpe 600.000 hectáreas en la provincia de Río Negro. 600.000 hectáreas, que es casi una provincia en la Argentina. Y Benetton se ha comprado en otras partes también, no solamente en Río Negro o en Neuquén, sino en otras partes también. Entonces, Benetton no es, casualmente, un pobrecito que viene a traernos este... Es la vigencia del terrateniente. Claro, es una vigencia, sí, mal dicho también el término terrateniente, porque no existe más en el mundo ese término de terrateniente. Aunque Benetton lo confirmaría. No, 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 sí, sí, Benetton tiene una sola propiedad de 600.000 hectáreas que yo con mis alumnos se la he hecho plotear. Es decir, han ido los alumnos y la han ploteado toda. ¿Qué quiere decir plotear? Ploteado quiere decir investigado. Plotear quiere decir investigar. Han ido y la han investigado. Incluso, por ejemplo, ha quedado con arte rupestre, ha quedado con una serie de cosas que, en fin, bueno. Bueno, tenemos la provincia of Benetton. No, no, sí. Bueno, profesor, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos charlando con el profesor de Terrera. Una charla muy bien, interesante. No, 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 no. Estamos charlando con el profesor Guillermo Alfredo Terrera con respecto, bueno, a cómo, dentro de todas las disciplinas que el profesor, de la cual él es profesor y ejercido, cómo había derivado en la parte espiritual. Es lo mismo, es decir, antropología, sociología, política social, geopolítica. Yo siempre he actuado en esas ramas del conocimiento humano. Bien. Entonces, usted llega a través de la antropología a la metafísica. Claro, es la antropología la que me pone a mí en la metafísica. Me dice, mira, esto es así. Y hay un profesor, un profesor adjunto de sociología que me dice hace muchos años atrás, pero yo todavía era ascripto en sociología, que era el doctor Carlos Pucheta Morcillo, que era denostado porque después se hace peronista el hombre, y bueno, cada cual es dueño de hacer lo que quiera de su vida, ¿no es cierto? Y entonces él me dice, vos has estado en el folclor, has estado en la historia, en la etnografía, y ¿sabés en dónde vas a terminar? Vas a terminar en la antropología metafísica. El doctor Carlos Pucheta Morcillo. Bueno, con los años entramos a la antropología metafísica entonces. Claro, claro. En la Universidad de Córdoba. Él tomando Coca-Cola conmigo, me acuerdo que en una fiesta que estábamos juntos los dos, y él ahí me dijo. Bien, querría preguntarle, usted es uno de, digamos, de los hombres que ha puesto el tema del ser uritorco, el tema de las luces, el tema de toda la fenomenología espiritual que sucede en la zona, en el tapete, digamos, en la consideración pública. Claro. Profesor, ¿qué está sucediendo, por ejemplo, ahora en ese aspecto? Claro, ese aspecto es un aspecto vasto, porque yo les quiero decir esto, no es solamente entidades cósmicas que aparecen en el uritorco y aparecen, es verídico, es cierto, basta que a la gente vaya y se quede ciertas horas de la noche y las vea a las entidades cósmicas, las vea a esas luces cósmicas o esas luces metafísicas espirituales que las vea la gente. No es importante, sino que hay, en la cordillera de los Andes, están los ORTS, O-R-T-S, de la cordillera. Y en los ORTS resulta que hablan en inglés, en alemán, en ruso y en griego antigo. Pero, ¿qué serían esos ORTS? Claro, esos ORTS son la ufología. Es la ufología, pero la ufología que parte del planeta Tierra. Porque hay una ufología que es... Que parte del planeta Tierra. Por eso es que habla en inglés, habla... No le digo que habla en norteamericano, porque eso no es cierto, pero habla en inglés. Habla en inglés que es lo que hablan los norteamericanos. Habla en alemán, habla en ruso, y habla en, increíble, en griego antiguo. Griego antiguo que tiene 5 o 6 mil años. ¿Qué sería esto, un grupo de individuos? No, son distintos ufos. Es distinta ovnilogía que hay. Entonces, tanto pueden ser como en ruso, como en alemán, porque los alemanes desde el año 35, 36, 1935, 1936, que los alemanes crean las bombas voladoras, los aviones sin piloto, etcétera, etcétera. Y crean los ovnis. Y crean, claro, y crean, sí señor, yo tengo en mi casa Las Armas Secretas, una película que se las puedo dar a ustedes, como se las puedo dar a todo el mundo, y está traducida del alemán al castellano, hay un cassette que nosotros lo ponemos, y entonces el cassette va diciendo... Va acompañando. Va acompañando a la película. Y entonces ahí en la película se dicen cosas que el hombre las ignora. El hombre corriente, el hombre común, el hombre que maneja un colectivo, el hombre que anda en un tacho, o en un taxi, o el hombre que anda en una empresa, las desconoce. ¿Por qué ese ocultamiento de ese tipo de cosas? Pero claro, y ese ocultamiento, claro, viene mucho porque Norteamérica lo oculta. Lo oculta, pese a que ellos también han andado en la Guerra de las Galaxias. Es decir, en la guerra donde ellos suprimían las cabezas termonucleares, donde suprimían los misiles teledirigidos, y creaban una serie de ondas y de rayos, que era la Guerra de las Galaxias. Exactamente. Claro. Y resulta que no era solamente Estados Unidos el que hacía la Guerra de las Galaxias, sino que era Rusia también que lo hacía, porque Rusia había ido al espacio exterior. Entonces Rusia también tenía un conocimiento de todo el mundo exterior, de todo, digamos, fuera de la atmósfera terrestre. Tenía un conocimiento Rusia que lo hacía, y por eso había un estancamiento nuclear. entre Estados Unidos, Rusia, la misma China, la China no hace la Guerra de las Galaxias porque le faltaba dinero, los rusos la hacían a costa del hambre del pueblo, a costa del hambre del pueblo, y los norteamericanos la harían a lo mejor a costa del hambre de otros pueblos de la Tierra. No de ellos, sino de otros pueblos. Si trasladaban el problema fue. Se da cuenta cómo es el asunto. Esto es bien, bien, bien explicado. Ahora, el concepto de ocultamiento al público general, ¿qué se va a hacer? Para no causar el terror en la gente. Porque yo a un tipo cualquiera le hablo estas cosas y el tipo se enloquece y es capaz que se ahorque o capaz que se suicida. Como pasó en la Guerra de los Mundos la famosa transmisión de Wells. O uno deja de trabajar y se tira la batola y dice, bueno, ¿qué? Profesor, es eso, es eso. Profesor, una pregunta. Pero Estados Unidos sabe más de lo que dice. De lo que dice. ¿Cómo nos llevamos, digamos, los ovnis terrestres con los ovnis extraterrestres? Claro, es que hay una cosa. Hay ovnis extraterrestres, es decir, que son del espacio cósmico. Si no, usted tiene las huellas de Nazca, las pistas de aterrizaje de Nazca que tienen 10, 12 mil metros de largo. Tienen las pistas de Nazca que ya le están dando a usted la punta del ovillo para que desenriede la madeja. ¿No es cierto? Entonces, hay extraterrestres, con toda seguridad que las hay. Y a lo mejor hay extraterrestres que andan entre nosotros. ¿Entre nosotros? Entre nosotros y que uno no lo sabe, porque el hombre no sabe. El hombre hay muchas cosas que las ignora supinamente. Ajá. Pero hay, al mismo tiempo, hay una ufología que es terrestre, que es terraquia o terrena. Terrena es más, más que decir terraquia, es decir, la palabra terrena. Y los otros son extraterrestres, son de afuera del planeta Tierra. Estos son de adentro del planeta. Y hay una tercera ufología que puede ser de la Tierra hueca. O sea, intraterrena. Que puede ser intraterrena. O intraterraquia, si le quieren llamar, llámenle en intraterraquia. Bueno, pero ¿cómo se llama? Pero es intraterrena. Y el tema de la Tierra hueca, perdón. Usted lo tiene, lo tiene... No, no, no. ¿Es una verdad como las otras verdades que contaba o es una teoría? Es una, es una, en parte es una teoría. Ajá. Y en parte es una verdad. Yo ahora tengo, por ejemplo... Es decir, yo la puedo comprobar, por ejemplo... Claro, usted la puede comprobar, la puede comprobar él, la puede comprobar ese muchacho que está ahí afuera de la plata, también la puede comprobar. Porque uno no hace nada más que leer lo que dice el almirante Richard Veer de las entradas polares. Y usted si va a mi casa, yo le muestro el cacique Ocón, el último tehuelche, el último ona que había en... Porque ahora no existen más. No existen más. No existen más. Ni los onas, ni los tehuelches, ni los huiliches. No existe más. Eso de los mapuches son todas mentiras creadas por el imperialismo inglés y chileno. Eso lo digo bien clarito para que lo sepan, los ingleses y los chilenos. Que se dejen de joder con el asunto de los mapuches. Porque mapuche es usted. Mapuche es él. Mapuche soy yo y mapuche es ese muchacho que está afuera. Jorge Valle. Jorge Valle. Claro. Somos mapuches porque somos hijos de la tierra. ¿O de dónde somos? ¿O de dónde somos nosotros? Claro. ¿Somos hijos del país o no somos hijos de esta tierra? Sí. Claro. Y mapuche, los bolivianos son mapuches también. Y los peruanos son mapuches también. Y los norteamericanos son mapuches también. Ahora profesor, la comprobación de la existencia o de la posibilidad real de la tierra hueca. ¿Yo tengo que suscribir lo que decía el almirante Ville o puedo llegar a...? No, no, no. Usted llega. Usted llega y llega partiendo de lo que decía Richard Ville, Admussen, Scott, Perry. Y, claro, usted llega a todos los grandes investigadores que han habido. Richter, el alemán Richter. No Richter, el que trae Juan Domingo Perón a trabajar. La fusión, la fusión nuclear. Que ahora los norteamericanos, ah, dicen, es una gran cosa la fusión porque es muy económica. Y se olvidan que en el año 1950 el general Juan Domingo Perón ya la había puesto acá en la Argentina. La había implantado. Sino que la Argentina tenía 11 millones de habitantes. O póngale 12. Mucho. Póngale 12. Entonces, ¿qué pasaba? Entre Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, ¿cuántos millones de pobladores hacían? Hacían más de 500 millones de pobladores contra 12 millones que eran los argentinos de ese tiempo. Argentinos. Sí, no era ni un barrio de esos grandes países. No era ni un barrio de, digamos, o era la ciudad de Nueva York. Nada más. Se da cuenta. Entonces, Perón tiene que, le bombardean la isla Güemul porque se la reducen a ceniza. Eso no lo saben los argentinos. Pero yo se los digo. Claro, yo se los digo porque hay que visitar la isla. Ahora la isla Güemul se ha transformado en un centro de turismo, etcétera, etcétera. Y qué sé yo. Pero hay que verla a la isla Güemul hace 25, 30 años atrás. Hay que haberla visto en ese tiempo, como la he visto con mis ojos y con mis oídos y con mi nariz y con mi sistema gustativo, con la boca y con las manos, tocándola, palpándola. Y entonces uno llegaba a la conclusión de que Juan Domingo Perón estaba... De que estaba pasando lo importante. Era lo cierto. Y cuando hace estallar la bomba atómica de laboratorio, nada más que de laboratorio, Juan Domingo Perón aprieta el obturador y la hace estallar a la bomba, que no la hace él. Se la hace el holandés que trabajaba con él, que se llamaba Richter. Se llamaba Richter, igual que el alemán que va al polo. No vaya a creer que me pierdo, sino que le estoy fraccionando las cosas para que las entienda. Las entienda. Entonces... O sea, recogiendo toda esa literatura, todos esos conceptos están en las entradas polares de Guillermo Alfredo Terría. Que es un libro que sale por computarización. No sale ya más por sistema OBS. Ahora lo sacamos por computación al libro. Se llama el libro Las entradas polares. Ciudades y seres intraterrenos. ¿Ya está? ¿Ya salió? Y va a salir en estos días. Tiene que salir. Igual que La Guerra de las Galaxias. Va a salir también La Guerra de las Galaxias. Ah, tiene escrito uno. Nada más que... Claro, hay escrito ya. El libro sobre La Guerra de las Galaxias. El laboratorio Lorenz Livermore de Estados Unidos. Profesora, en cuanto a esas ciudades y seres intraterrenos que usted nombraba... Sí, sí. ¿Qué opinión nos puede dar? Por ejemplo, con el caso de Erx, que es una cosa tan, tan a veces tirada y conoceada... Erx puede ser, puede ser, puede ser una cosa. Porque ahora entran a Erx en viajes astrales. Entran a la ciudad de Erx. Yo tengo muchos conocidos que han entrado a la ciudad de Erx. Y que le dicen cómo es la ciudad y se la visualizan y le dicen esto está en tal parte, tal otra, tal otra. Es una ciudad que tiene espírita magnética. Es una gran cantidad de espírita magnética. Pero había un doctor Acoglanis, Ángel Cristos Acoglanis. Y había un sacerdote Saruma del Tíbet, que eran la misma cosa, la misma persona, los dos. Tenían el sistema de bilocación. Estaban como disociados. Nada más que, si cantaba Saruma en el comedor de mi casa, él cantaba para dejarme los mantras. Los mantras que hay de identificación, de observación, de todo eso, él me los cantaba. Y el doctor Acoglanis estaba en la misma mesa, nada más que en la mesa, ocupando la parte de la mesa, la parte, digamos, la cabecera de la mesa. El doctor Acoglanis estaba sentado a la derecha de Saruma. Y él no decía nada, pero él afirmaba todo. Entonces, hay una superposición entre Saruma, este sacerdote que yo he conocido, y no he conocido yo solamente, lo han conocido 30, 40, 70, 80 personas que iban y lo sentían. Pero el que a mí me lo manda a Saruma es el doctor Ángel Cristos Acoglanis. Me dice, va a ir dentro de dos o tres días, un sacerdote tibetano llamado Saruma, y Saruma es una entidad cósmica, que de noche está en el Uritor, o está en el Champatí, o está en cualquier parte. Fíjese que, en los apeninos en Italia, han salido, y con exactamente los mismos nombres, Impantikiuma, Mitiuma, con los mismos nombres, que son nombres sáscritos. Son todos, todos, porque el idioma quichua es sáscrito. El sáscrito así le duela muy adentro a alguno que diga, oye, el quichuismo, es sáscrito. Y yo le doy a usted una sola palabra, parabachasca. Parabachasca era la que hoy en día es alta gracia. Se llamaba parabachasca, y está ahí un libro, ahí del doctor, ¿cómo se llama?, uno que ya es muerto. ¿Cómo es que se llama? Bueno, vayamos a la palabra. No interesa, se llama, historia y evocación de alta gracia. Y me gusta cómo se llama, ¿cómo se llama? Bueno. Lo tengo en la punta de la lengua. Igual, igual. Fija, es que es una punta de nombre. Claro, claro. Que uno le... Y este, parabachasca significa lluvia crespa que viene de lejos. En sáscrito y en quichu. No quería decir exactamente lo mismo, parabachasca. Lluvia crespa, lluvia crespa, es decir, es una llovizna crespa que viene de lejos. Parabachasca. Y usted sin ir más lejos, usted vive acá, al pie del cerro Ulitor, capilla del monte. Y viaraba y charaba no son dos palabras exclusivamente del sáscrito. Y usted la dice, usted dice, viaraba son las sierras chicas que los gallegos, los españoles, llegaron y le cambiaron la denominación. Mal hecho. Igual que a parabachasca. La deberían de haber dejado a parabachasca. Y haberle puesto a alta gracia a cualquier cosa. Una piedra le hubieran puesto a alta gracia. No, no, no. Le digo yo las cosas como son. ¿Se da cuenta? Sí, sí. Y araba son las sierras chicas. Y charaba son las sierras grandes. Entonces, y son dos palabras que son sáscritas. Exacto. Profesor, la última preguntita, porque ya se nos va el programa. Qué lástima que no tuvimos un sábado que tenemos tres horas. No, no, no. Le quería hacer la última preguntita. ¿Podemos esperar un contacto próximo entre seres, digamos, no sé, de una cualidad diferente a la humana y nosotros? No sé si extraterrestres o intraterrenos y los seres humanos. Bueno, los norteamericanos tienen su picardía porque todos los científicos tienen su picardía porque estas cosas no las dan al público grueso para no alertarlo, para no descompensarlo. Porque ellos saben, saben, saben más de lo que dicen. Y hay que preguntarles a ellos, los 28 seres que en Nueva México recogieron, muertos, recogieron y los tienen en una cosa de hielo, a los 28 seres que vinieron del espacio exterior, estrellaron su nave y murieron todos. Los tienen. Entonces, si los tienen, quiere decir que existen. Que existen. ¿Y en cuanto a un acercamiento próximo, profesor? Un acercamiento próximo, dadas las condiciones del mundo, es medio difícil. Pero puede haber. ¿Es difícil pero necesario? ¿Cómo lo considera usted? Yo lo considero necesario. El Challenger explotó a los 30 segundos de haber montado vuelo porque era un objeto prohibido por los hermanos del espacio interior. Por los hermanos mayores que se llaman del espacio interior. Era prohibido. Lo largaron al Challenger y el Challenger estalló a los 30 segundos. 30 segundos, a los 32 segundos. ¿Se da cuenta? Y, este... Bueno, pero... Sí, 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 diga, diga, termine, complete, complete la frase. Complete la frase. Pregúntele a Reagan y a Gorbachev, que viven los dos todavía. Reagan en Estados Unidos y Gorbachev. También. Mikael Gorbachev y Ronald Reagan. Viven en Rusia y en Estados Unidos. ¿Quién se le apareció a ellos y les dijo, déjense de la guerra de las galaxias? Porque nos están comprometiendo a nosotros. Y hace 3.000 años, lo cuenta Apolodoro, un romano, historiador. Cuenta que se aparece el mismo personaje y vestido con ropa que no era de su tiempo. Y le dice a los dos cónsules romanos que estaban peleando. No sigan esto. Porque esto nos va a llevar a un desastre. Para el lomo. Ustedes lo pueden hacer. Cuando quieren darse cuenta, ha desaparecido. Y eso está en las entradas polares. Está dicho perfectamente, aclarado. Está Apolodoro con su obra de texto. Todo, todo, todo. Y está el mismo personaje que se le aparece en el despacho a Ronald Reagan. Se le aparece en el despacho a Mijael Gorbachov. Y le dice, no, no hagan más experiencias de la guerra de las galaxias. Porque nos comprometen a nosotros. Claro. Es decir, porque iba a ser una explosión que iba a ser continua, aún por simpatía la explosión. Iba a reventar la Tierra, iba a reventar la Luna, iba a reventar todo el sistema solar. Y después, en vuelta de años, iban a reventar ellos. Ellos también. Los hermanos del cosmos. Muy bien, bueno, una interesante charla. Interesante charla. Esto le digo, nada más que es como una cosa así. Al pasar, digamos. Al pasar. Al pasar. Que lo van a ver ustedes y posiblemente lo tengan acá en librería, las entradas polares. Acá. Próximamente. 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 En la UAL. Estoy esperando que salga. Bueno, muy bien. De un trabajo. Fantástico. Bueno, muy bien. Esta ha sido la charla con el profesor Guillermo Alfredo Terrera sobre metafísica, geopolítica. Bueno, el vasto conocimiento que él tiene. Vamos a una pequeña pausita. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.